Hola, hola Hoy es jueves 22 de enero Hoy es 30, 22 de enero del 2015, 2015 La hora, 5 y media am La hora, 5 y 30 am 5 y 33 5 y 33 minutos Para ser precisos Voy a hacer entrenamiento triario de prensa en piernas Voy a hacer entrenamiento triario de prensa en piernas Voy a hacer entrenamiento triario de prensa en piernas Hoy hay tormenta Hoy es un día de tormenta Hoy es el día de Júpiter El jueves Hoy es el día de Júpiter 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 El dios nórdico Ambos dioses del trueno Ambos de Júpiter El dios nórdico Y el dios nórdico El dios frenos El dios no es el día de Júpiter El dios nórdico El dios no es el día de Júpiter El dios nórdico he terminado dos días seguidos utilizando la respuesta inflamatoria I have trained two days in a row using inflammatory response y es la segunda vez and this is the second time que voy a hacer un tercer día I am going to perform a third day in a row seguidos por supuesto que luego después de este día descanso diez días más o menos esta es una técnica ultra avanzada de ultra intensidad this is a ultra advanced technique of ultra intensity of ultra training, entrenamiento de ultra intensidad y entrenamiento ultra es muy avanzada, it is very advanced no la recomiendo, I don't recommend it a menos que sean atletas altamente calificados unless we are highly qualified athletes y bajo buena supervisión and under good supervision aún mejor still better el 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!